Cordara de arriba no pudo, ahí vuelve Tizón, Lucero, presiona Rodríguez, pelotazo de Álvarez, Pichulo Ferreira, sacaba la defensa con Matías Ferreira, ahora recupera allí Max, lo presionan a Max, le roba la pelota de Instituto, a la carga viene Rodríguez, ahí está Rodríguez con el centro, que solo, que solo, que solo, que solo, que solo, que solo, que solo Becker, solito entró a la carrera, recupera la ventaja señores Instituto, 40 del segundo tiempo, 2 a 1 el equipo cordobés. Bueno en el contexto de un partido amistoso, todos tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando, pero no deja de ser una pena lo que le pasa al equipo de Arachán, que dominaba este tramo del partido, que se había acercado, que había tenido jugadas claras, que no las había podido meter, y después de un tiempo largo aparece, con la misma fórmula, en donde lastimó Instituto en el primer tiempo, con el juego por las bandas, en este caso arranca todo desde el costado derecho, hay una buena pelota, no es al tuntún, no es a cualquier lugar, y Becker que llega de frente, con panorama, con tranquilidad, bastante suelto, y termina definiendo de la mejor manera. Y ahora se salvó señores Instituto, rápidamente salió en busca del empate, Cerro Largo, cobertura de Montero. Diego Becker que es una de las incorporaciones de Instituto, llega de Tigre, Tigre que había...